Música 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 Siñocos 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 ¿Qué pasa? No se me va pasando 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 Si saben en donde están porque me les da a mi lado Dígale que hambre No se me va pasando No se me va pasando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay miedo Yo le quiero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con niños los censos? ¿Qué pasa? Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Y si te acuerdas de nuevo, la paz sin ganar a morir Y el rey sin acariciar a mi sangre Y si te acuerdas de nuevo, la paz sin ganar a morir Y si te acuerdas de nuevo, la paz sin ganar a morir Y a morir, la paz sin ganar a morir Y tu acuerdas de nuevo, la paz sin ganar a morir A ver si no reencontraré ¡Pareo! 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 ¿Por los que vuelen más al... ¿Tú saben en dónde están? ¿por qué le la están nayando? Dígale que ando en San Guayo y vos A Ciudad de Hidalgo A Ciudad de Hidalgo